Viva Jesús en nuestros corazones En estos últimos días se han estado preparando muchos niños al sacramento de la confirmación Los padres y los padrinos también participan en esa preparación para sus ahijados Quiero presentarles algo sobre este sacramento La salle nos dice Jesucristo vino para que los suyos tengan vida Que nosotros tengamos vida y vida en abundancia Es exactamente lo que el Espíritu de Dios que viene a nuestros corazones nos da Nos comunica la vida de Dios y nos la da en abundancia Veamos algo de la historia del sacramento de la confirmación Al inicio de la iglesia era una sola ceremonia En la que los adultos se bautizaban Luego el obispo imponía las manos Hacia la unción sobre la frente Y luego pasaban a la comunidad para recibir a Cristo en la Eucaristía Es decir, eran tres sacramentos unidos como iniciación en la comunión con la iglesia En 1280 es cuando comienza a llamarse este sacramento de la confirmación El concilio de Trento se pide que no se dé a los niños de una edad inferior a siete años Sin embargo, el Papa Pio X cuando dio la autorización de que los niños comulgaran Apenas tuvieran el uso de razón y pudieran distinguir el pan natural del pan sacramental Con eso se dio más libertad para el tiempo en que se pudiera recibir la confirmación Y de hecho actualmente según las diócesis se da mucha libertad en esto de la edad Por el bautismo recibimos la gracia de ser hijos del Padre, hermanos de Jesús, miembros de la iglesia El sacramento de la confirmación nos confirma esa filiación, esa hermandad y esa plenitud del Espíritu Y por la Eucaristía recibimos y nos unimos a Cristo Y nuestra vida santificante es planificada por el Espíritu Santo Los tres sacramentos han de pensarse unidos Porque son los tres sacramentos de la iniciación cristiana En la Edad Media se pensaba que la confirmación era el sacramento de la madurez Pero pronto nos dimos cuenta que la gracia de Dios es gratuita No espera una madurez determinada, sino la apertura del corazón ¿Cuál es la preparación que han de recibir los niños que van a la confirmación? Primero ser motivados para unirse a Cristo gracias al Espíritu Santo Proceder a mucha oración Mostrar de parte del catequista la acción del Espíritu Santo En particular en la Sagrada Escritura Impulsar a vivir más responsablemente tu vida cristiana Y fortalecer tu sentido de pertenencia a la Iglesia Y el padrino o la madrina deben ser personas que hayan cumplido 16 años Que sean católicos auténticos Que estén ya confirmados, hayan recibido la primera comunión Y que efectivamente quieran colaborar con su hijado o su hijada En el crecimiento de su vida cristiana De lo más importante, ¿Cuál es el signo propio de la confirmación? El sello que da es la unción que el sacerdote, que el obispo hace en la frente del confirmado La materia que se emplea es el santo crisma Es el aceite mezclado de perfume consagrado por el obispo el día del jueves santo Y el sacramento es cuando impone el obispo ese santo crisma en la frente del confirmando Diciéndole, recibe por esa señal de la cruz el don del Espíritu Santo Para ello se renuevan las promesas del bautismo El obispo extiende las manos sobre los confirmandos Hace la señal de la cruz que se decía anteriormente Recibe por esa señal el Espíritu Santo Y despide el obispo el confirmando con un saludo La gracia del sacramento pues es muy abundante Ella nos hace ser más plenamente hijos de Dios Nos une a Cristo firmemente Recibimos los dones del Espíritu Santo Nos unimos a la comunidad cristiana Y nos transformamos en mejores apóstoles de Cristo Y en realidad el sello que nos da este sacramento Es el sello que nos marca para ser para siempre ungidos como Cristo lo es Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor Que el Espíritu Santo descienda sobre todos nosotros Que Dios esté con ustedes Dios los bendiga Muy feliz día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!